El Roy, el Dios que me ve. No existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape de su conocimiento y de su cuidado paternal. Dios nos conoce a todos nosotros y Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras familias, Él sabe todo de nosotros. Agar, la esclava de Sara y Abraham, huyó de casa porque Sara la echó de la casa. Ella no quería que estuviera en casa pues llevaba un hijo de Abraham en su vientre y tuvo celos. Y ella huyendo se encuentra al ángel del Señor y el ángel del Señor le pregunta ¿de quién huyes? Y ella le contesta es que me sacaron de la casa Sara y Él le dijo vuélvete junto a tu ama y ve y sométete a la autoridad. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar sometimiento a la autoridad. Agar no quería volver pero ella obedeció al Señor y entonces dice en Génesis capítulo 16 versículos 13 y 14 Como el Señor le había hablado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre del pozo del viviente que me ve. Dios ve todas tus aflicciones y tus necesidades. Y Él lo primero que quiere es que nosotros aprendamos a someternos a ser humildes y a ser mansos como Jesucristo. Y obtendremos la victoria. El Señor mismo defiende nuestra causa y nos guarda. Él ve todo, todas las cosas. Él sabe la necesidad que tienes hoy. Por eso Él mismo va a bendecirte hoy, así como le prometió a Agar, que lo bendeciría y la bendijo. Y así hoy del Señor te dice, te bendeciré. Solamente sométete y obedece, porque yo estoy contigo. Y en el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Oramos al Dios Todopoderoso, al Dios que nos ve y lo conoce todo, el rojí. Y presentamos delante de Ti nuestras vidas, Señor. Mira cada vida que me está escuchando. Está esperando, Señor, Tu respuesta. Te pido en esta hora, poderoso, que traigas la respuesta. Tú que lo sabes todo y lo conoces todo. Y cubro las vidas de las familias que me oyen con la sangre del pacto. Y bajo la unción del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Un feliz jueves.